Bien, tiro de esquina para River, punta izquierda Piscu, ¿no? Sí, sí. Pisculici, levanta la derecha, punta izquierda, va de Gabriel Mercado se regama dentro de la derecha, Rodríguez Moria, se mueve Lucas, posee el 31, viene el centro de Pisculici Segunda para el cabezazo ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Ramiro, Ramiro fuera el Mori Se le va en el Segunda para, saltó como un eje Para el alerse, se quedó suspendido en el cielo un ratito se quedó en la nube, cabecía un frentazo bombeado, se quedó en el ángulo superior de derecha de Nereo Sampani y gana River en 24 minutos del primer tiempo Ramiro fuera el Mori el de los goles importantes para aclarar la nube con un frentazo demorable, ganó a Furios que se quedó estático ¡River! ¡River! ¡River es punta de vuelta! ¡River 1! ¡Olimpo llega el River! ¡Se abraza la punta y le da un beso cariñoso para que la tarde del domingo sea felicidad para el millonario que no estaba jugando bien que jugaba mal como en su último partido pero le está ganando a Olimpo en una tarde en la que intenta y necesita ganar River ¡Ramiro Funes Mori! ¡Ramiro! ¡Como siempre! ¡El que siempre está! ¡River 1! Olimpo 0 a los 25 ahora Ramiro Funes Mori para que gane River ¡Ramiro Funes Mori! la pone contra el palo contra un ángulo sin respuesta Pananero ¡River 1 a 0 con la tranquilidad que esto le da de poder quizás manejar un poco más la pelota y jugar con la desesperación de Olimpo de Bahía Blanca ¡Golpe! ¡Cabeza de Maridana! ¡Rapercusiones en la zona baja! ¡Para el lado de River! ¡River Funpi! ¡Pura felicidad en el banco millonario! Igualmente Gallardo pide mesura en el equipo y que siga atacando Yo creo hoy por hoy en este momento que tiene que ingresar Tomás Martínez un volante que es de muy buenas características me parecería y no sería ilógico que salga Rojas que los últimos por lo menos 3 o 4 pases los ha metido mal ¡Lol! ¡Bien! Teniendo Olimpo le pasa por abajo de la suera Borja ¡Ero Funemori! ¡Está en pato Olimpo! ¡Lol! 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 ¡Lol Olimpo Borja 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 un cerro de Funemori que mamita querida Borja le roba la pelota primero le pasó por abajo de la suera Funemori y le pifió como para no desentonar con la jugada de Borja quedó picando la pelota en la media luna y le rompió el arco Borja para Romero empata el partido Olimpo decíamos lo tenía que liquidar River y no lo liquidó y Olimpo Olimpo empata el partido en el Monumental ¿Qué te pasa River? ¿Estás nervioso? ¡River 1! Olimpo 1 Borja Borja el que entró en el segundo tiempo para enmudecer el Monumental ahora se miran dicen no lo podemos creer la punta la punta sigue siendo los River pero ahora no le puede ganar Olimpo 1 a 1 en 25 en el segundo tiempo El Mariscal decían en el entretiempo Erró Funemori del defensor central que tiene River Plate a veces de venido en lateral aprovechó Borja buen remate que fue fortísimo de cara a Barovero que nada pudo hacer de esto dependía Olimpo de un error de River que tenía la pelota que la llevaba que no podía concretar y ahora Olimpo que la primera que tiene en este segundo tiempo estampa el empate y ahora a defenderse y a buscar una contra que le dé la victoria ¿no? Semi de Maidana Maidana toca Valdasso de Agua Fría no en el banco de River Fiaschi Así es Erick de esa zona en Marcelo Gallardo la cara lo dice todo como todo el estadio millonario hay que decir que River tiene que ganar para seguir como único puntero igual tiene un punto de diferencia pero para estirar más aún la diferencia Erick